... ... Hola, soy Rómulo ¿A dónde está? ¿Quién es Rómulo? Rómulo y Remo De Suncho Correa Fuerte un aplauso Se vino a pie de Suncho Correa A ver dónde están los santiagueños acá ¿Cuántas? Voy a hacer la pregunta en millón ¿A dónde están los hinchos de Boca? A ver, ya, ya ¿Cuántos hay? 5 Los hinchos River Ganó River Bueno, vamos a la música nuevamente Y vivan todas las chicas, todas las solteras que andan por ahí, yo soy soltero Así que vivían todas las solteras Bueno, vamos ¿Estamos listos Roblito? Señores, vamos a escuchar coplas de Chacarera fama, fortuna y poder de Peteco La primera es de Don Manuel Fugo Que a la segunda onda, le den un buen pedido Los recibimos con un fuerte aplauso, como todos los años escenario mayor de Mailín El señor Manuel Andrade Y la música, ¿ven? Folclores, vamos Soy el alma de mi pueblo Soy el alma de mi pueblo Soy florentes y no hay sanciones Soy la cariño Son un camión Este ave lindo que aleja a los nubarrones Soy aroma de tus cales, el llanto de la utilita El amor de un nuevo día y el pozo de agua fresquita Soy luna y luna y la noche que acompaña Soy luna y luna y la noche que acompaña Chacarela de un corazón y otro placer Soy la tierra que fecunda con el sudor de la llevo Soy sonrisa y del verano y en el bebé Soy luna y luna y la noche que acompaña Soy luna y luna y la noche que acompaña Soy luna y luna y la noche que acompaña Soy luna y luna y la noche que acompaña Soy una empresa coletaria donde se peña la luna Soy luna y el humor de pibón y la noche que acompaña Soy la profita del aire, humilde, fina y callada Soy el campo de canguitos que va riendo tu mar Soy la profita del aire, humilde, fina y callada ¡Aguante Frías! ¡Aguante Alcazán! ¡Aguante Santiago del Estero! ¡Aguante Choya! ¡Aguante Choya! Justamente de Choya que el pueblito de Estacial es la primera guitarra, ¡Luis Castillo! ¡Aplausos para él! ¡Deportado por mal comportamiento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba! ¡No dejó gallinero sin gallina violada! ¡Carlos Córdoba! ¡Vamos Morelito, vamos Morelito por favor! ¡Y ahí vamos! ¡Vamos, fortuna y poder! ¡Gracias! ¡Fuerza Mariente! ¡Gracias! parkour peli peli Música 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 Vamos que se acaba con las palmas, vamos todos, Santiago, niños, vamos, vamos que se acaba Música 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 Música